A mí no me traba, ve, a mí no me traba, vaya, ve, a nosotros no se nos traba, mire, ve, no me traba, ve, qué se siente, qué se siente, qué se siente, no, 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 calidad, calidad, depende del camarógrafo, por favor, deme la cámara, somos nosotros, sin necesidad de una maquinita, ve, puedo correr, podemos correr y no se mueve, vamos, estamos más que ustedes en el taladá, oí lo que dicen, oí lo que está diciendo, Qué rato, qué rato, que te paré y deje una vuelta y yo voy con vos ahí, vaya, vaya, reto, reto, y eso que me comí dos, uno que meiyoró, y eso que me comí dos, y eso que hemos comido demasiado, unos tacos, el elote, unas bolasitas, y es cierto, claro, yo pago todo, ve, que nada más, ya terminaron de presentar los de ustedes ahora les voy a cargar de presentarlo uno por uno uno por uno no ha terminado, después seguimos nosotros Alejandro Menéndez ustedes no necesitan presentación no, 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 necesitamos presentación yo exijo presentación abogado, ilustrado, el suerto sugar, el ingeniero él es el ingeniero somos una gran bola de huevos tenemos uno con maquinaria pesada este, el seco con la golaña hay dos pesadas no, 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 pero no me presenté yo la única, la que sí necesita presentación vaya mi nombre es Betis Adi Ramon García soy reina de Sacó de 4K soy miste y turismo de Sacó de 4K perdón soy miste y turismo de Sacó de 4K soy miste y turismo de Sacó de 4K soy miste y turismo de Sacó de 4K soy mi reina de Honduras y fui jurada de él jurada de quién? ¿quién? ¿ enfin que se supo a qué es el que se valió? jajaja 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 mismally jajaja 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 el hermano 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 se parecen sí ah no 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 bueno entonces vamos terminando para ganar usted es toquilla a todo mundo le ha parecido a todo el mundo estaba ¿Quién dijo miedo? Claro, hija. Es televisión, claro. Así vamos nosotros también. Claro, démosle. Sí, con gusto. ¡Ama, gusanito! ¿Gusanito, gusanito? ¿Qué busca? Así es, porque él me llamó. Ay, Dios, ya. ¡Gusanito, gusanito! Ya nos van a encontrar, no se preocupen. Gracias. ¿Qué sientes al manoseado en la feria? Delicioso, a mí me encanta. a la mano los dedos por todo hasta así dame mal ya tuve el busano que vale por su vida yo no veo nada ah ya está las ruedas de ya de Guatemala ay no hasta aire ay Dios gran tren que va aquí las gemelas las gemelas oh wow hola hola este sí está bueno este sí es el mero mero este es el duro el duro durito miren como ya tienen que andando y no quieren hablar ya no llega ya no se visitan ahora ya no existimos para ustedes como han cambiado hola hola como han cambiado y es que nos sorprendió verlos hola 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 ya se subieron se van a subir con nosotros no me grabo si la vean no importa usted hagámosla no lo grabo aquí afuera no mejor vámonos no tiene miedo mireme que tiene miedo pues ahí sale desnuda la gente no pasa nada y este pantalón me queda flojo mejor todavía va a quedar sin pantalón mejor así démosle no tengas miedo vamos a quedar más dos salgados aquí andamos rotos no se preocupe por eso viejo señor aquí andamos rotos además no va a haber salón no se no se hay ay 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 va entonces chicos llegamos lo que tanto habíamos buscado ya estamos todos ya estamos todos ya estamos todos sí pero falta armando armando hola foto una foto hola hijo bájale la toma no hay problema vamos a seguir si quieres te quiero a la póngase todo a todo dale ¿qué es el flash? todo todo te debe ser ay no yo soy de me ay póngase ay Dios apúrense hija quiere pasar la gente gracias ay yo ay ay no es horrible hola me se me 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 mi me 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 ¡Foto! ¡Foto! ¡Hola, princes! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Los Ríos! ¡Ahí está yo tramado el teléfono! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, mucho gusto! ¡Hola! ¡Y te han perdido una cosa horrible! ¡Y luego encontré a Gladys! ¡Y luego encontré a Currula! ¡Y luego el diablo! ¡Y me sentí más alto! ¡Bueno, lo único fue un informe! ¡No tenemos que ser encontrado! ¡La Emily! ¡Es horrible! ¡Entonces, cuéntámonos! ¿Quién más falta? ¡Berry y Armando! ¡Ah, ellos dos! ¡Hola, Dios Pata! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Démosle nosotros mamén tras! ¡Démosle mamén tras! ¡Démosle mamén tras! ¡Cuéntense, cuéntense! ¿Quién se cuenta? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como a las seis llegamos a pesqueos! ¡Por lo que hemos llegado hasta acá! ¡Está lleno! y está lleno pero si estaba redondo bueno cochino vamos a tomar una foto para meterla gracias bueno, gracias ¿ya tiene cuánto? 21 ¿cuántos? el tóxico de mexicana ah, si el de las peras, mero, de mexicana ah, pues el de las peras ah, pues el de las peras vámonos hay una de las peras si, el mero, 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 de las peras ajá hay dos con él 21 sí 21 hola 23 un hermano un hermano 23 un hermano la Sophie mire, ve Albert Dustin no, el perdedor vamos a convencerla el perdedor anda el perdedor anda ah, no escriba el perdedor el gordito